Yo quiero ver, bueno, pasado este, capítulo 2, capítulo 3, no hay, ¿no? Porque ya yo estoy viendo en la televisión, pero no avanza, no avanza, no avanza. No, no, no quiero ver en los capítulos, quiero ver desde el mediado. O sea, que de aquí para acá en la final, yo quiero ver para aquí. Voy a ver aquí, voy a ver, voy a ver aquí. Voy a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!